Hoy os quiero presentar una casa llena de trama, de lujo, de elegancia, con tonos muy serios, combinado con colores más suaves, como por ejemplo el color de la madera natural. Entramos ya, no os hago esperar. Y si fijáis bien, es una casa espaciosa, serena, muy seria, es serena, es muy pausada, muy silenciosa, pero nos da la impresión que estamos en un lugar muy acogedor, con la combinación de la madera natural con el negro y con el blanco, pero vemos muchísimos materiales nobles. Y la cocina, otro espacio, pura tendencia, cocinas abiertas. Fijaos bien qué espacio más elegante y funcional con una isla. Una campana extra grande, otro detalle muy importante. Y seguramente os habéis fijado cuando comenzamos a combinar tonos muy serios, como es el negro, que es el color más serio que tenemos, cuando lo combinamos con otros tonos tipo marrón o blanco, blanco roto, creamos un ambiente muy acogedor y lo vemos aquí en esta casa. Este vídeo ha sido muy breve, pero espero y deseo que os haya gustado y a lo mejor os he podido ayudar, quitaros un poco el miedo al color negro, suscribiros al canal porque tenemos que seguir redecorando el mundo. Gracias por estar ahí.